Rápidamente a Guarachar y que se abra sabrosa la rueda Dedicado en especial a la gente que gusta de las Guarachas clásicas, de las Guarachas de antaño He llegado el momento de que usted señor, haga una rueda sabrosa Agarre a su pareja y recuerdemos estos números de antaño El número se llama y se titula papá Vamos a Guarachar, mira Se abre la rueda, se abre la rueda, se abre la rueda Aunque no me encontré a una chica singular Enseguida yo le hablé, invitándola Se abre la rueda papá Le dije que me grita linda, conmigo a Guarachar Y ella me conté, vamos a gozar Llegaron mis aijados, ándenle Vamos a gozar ¿Cómo dicen? Vamos a gozar A gozar, a gozar Y ahora Vamos a gozar A gozar, a gozar Vamos a gozar Boñito Macondo Vamos a gozar Ese chuy Estacionamiento Reclusorio Oriente Y mira caballero, ven a arrugar Vamos a gozar Vamos a gozar La Barranco Manía Vamos a gozar Ándenle Me mira caballero, ven a arrugar El vallo, la banda de Santa Marta Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar La Barranco Manía ¿Cómo dicen? Vamos a gozar César Díos Ahí es el tío Oscar Miguel en acción Llegaron los compadres de Chima y Guacán Ya estamos contigo Beto Ándenle pues La Barranco Manía ¿Cuánta la papá? ¿Cuánta la papá? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La Barranco Manía Suéltame el tres Suéltame el tres Ricardo Escorpión El Proyecto Pai Mi compadre Y el doble de Don Peter Quiere su barrancazo de madrazo La Barranco Manía 29 de noviembre 24 aniversario Club Esencia del Sabor Sonorámico La Clave Víctor Pérez Escandaloso Y sensación Barranco Todo gratis La Barranco Manía Y el Fecejao Y el Fecejao Ay no borracho otra vez Salta la papa Sacudin sus sacuditas Paletita Martínez Ya estamos contigo Beto La Barranco Manía La Barranco Manía La Barranco Manía Vamos a gozar Vamos a gozar Y ese gollito mix Vamos a gozar Vamos a gozar Y mi chica sobleye, anda yolo, como dice, como dice, vamos a gozar, sigue, 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 vamos a darle, y ahora, Echale pa' atrás, Toñito, échale pa' atrás, la barrancomanía, suéltame el sabor, papá, y mi gran amigo el señor David, sonido retro, Toñito Macondo, producción Espinocho, el trombón, sí, Como dice, vayan especial, para, ese tío es vermin, ya estamos con él, viene acompañado, tío es vermin, Suelta la bomba, como dice, Video filmaciones Vargas, en acción La Barrancomanía Ricardo Sonido Escorpión, mi compadre, y el doble de Don Pite, como dice, Laurita J.D., tiene su barrancazo, La Barrancomanía Mi chica tú, cipo, como dice, Ahí está, Sonidero Ciudad de México, sí señor, Báñale un barrancazo de malgrazo La Barrancomanía Sonido Escorpión, mi chica tú, cipo, como dice, Ándale, échale tres, échame tres Y el ingeniero Charly, puro sabor Como dice, caballero, vamos a gozar, somos pollitos del sol, vamos a gozar, vamos a gozar, con la pintuca, ven a gozar, vamos a gozar, que yo me voy pa' barajar, vamos a gozar Fuerte los aplausos, que se escuchen los aplausos para los chamacos, como no, viene una entrega de reconocimientos, nos informa la comisión organizadora, nos informa la comisión organizadora, viene una entrega de reconocimientos, como no, nada más y nada menos, en especial viene la primera entrega de reconocimientos para mi gran amigo Producciones Pinocho, Sonido Trombón, que se escuchen fuerte los aplausos para Producciones Pinocho, Sonido Trombón, Nada más y nada menos, ¿dónde estás? Para, nada más y nada menos, ¿dónde está, dónde está Producciones Pinocho? Anda allá afuera, anda de ese lado, un favor, chamacos, pongan atención de ese lado de la cabina, por favor Hoy, vamos a darle un fuerte pero fuerte aplauso a mi gran amigo Pinocho, que tiene tantos y tantos y tantos años, han ido generaciones y vienen nuevas generaciones y él sigue organizando grandes bailes en el movimiento de los sonidos en México Pinocho, gracias por parte de Sensación Barranco, de Toñito Macondo, unas palabras a su compadre, no se agacho Mi compadre El Pinocho, muchas felicidades, enhorabuena, un reconocimiento en el Chavos Banda, felicidades Fuertes los aplausos, que se escuchen los aplausos, chamaco, queremos otro reconocimiento, dice, ah, ok, ahí dice, para, nada más y nada menos, Club, la misma gente, que pase de ese lado de la cabina, por favorcito Para que nada más y nada menos, se le va a hacer la entrega de reconocimiento por parte de Toñito Macondo, además el internacional, Toñito Macondo, de ese lado Club, la misma gente, viene por su entrega de reconocimientos en este programa, sí señor ¿Dónde está la misma gente de este lado? Por favor, ah, ya llegaron de lado izquierdo Palabras para ese club de baile, que anda en todos lados y que le anda echando ganas en el movimiento de los sonidos Muchas felicidades a la gente de la zona sur, un homenaje sincero y a toda la gente que nos apoya siempre en las ruedas Felicidades Club, la misma gente, a huevo Que se escuchen los aplausos, chamacos, ellos están ensayando lunes, martes, miércoles, llegan, la cereza del pastel, vienen a abrir la rueda El tío Spermig, cómo no, dónde anda el tío Spermig, aquí dice tío Spermig, cómo no, que venga de este lado el tío Spermig, vienen las palabras por parte de la comisión organizadora Amas y amenas, en pocas palabras, Toñito Macondo, de este lado que pase el tío Spermig Mi compadre el tío Spermig, siempre con la publicidad De todo corazón, muchas felicidades Y vamos a darle velocidad, que pase Marisol Niñas tristes, que pase por favor Marisol, hoy En esta gran ocasión, muchas felicidades Por favor, el proyecto llamado Pai Ahí está el Pai, por favor A ver si nos ayuda al proyecto llamado Pai Sonido Cafetero Vamos a darle velocidad al proyecto Pai, ahí está, felicidades Que pasen los Garnica, la gente de Tláhuac A huevo Mauricio Linares Ah, pinche compadre Mauricio Linares A huevo Que pase la chica Tutsi Pop, por favor Por su reconocimiento Gracias Gracias El Pederito, donde el Pederito La gente de Xochimilco que ha venido Hoy en esta gran ocasión Ahí está la chica Tutsi Pop Chiflida A huevo Ahí está Mauricio Linares Ahí está A huevo ¿Sí o no? ¿Sí o no? A huevo Pederito ¿Dónde está la gente de Xochimilco? Ya llegó Lucio Lúcio Echame la mano Chaparrito Rumba caliente El Pederito La banda de Xochimilco Unas palabras para la gente de Xochimilco Gracias a la banda de Xochimilco Que ha apoyado fuertemente El movimiento de los sonidos Que se escuchen los aplausos señores Por favor A la gente que está recibiendo sus reconocimientos Por parte de producciones Sí Amas y amenas El Internacional Toñito Macondo Sonido Cafetero Amas y amenas De mis compañeros Qué buena onda Gracias Por apoyar este bonito movimiento De los sonidos en México ¿Quién sigue compadre? Amas y amenas Vamos a continuar adelante Más al ratito Vienen más Entregas de reconocimiento Como no De ese lado Filmaciones Vargas